Hace dos años la sala constitucional había dado un fallo en donde se le ordenaba a la caja uno, en un plazo de un año, hacer un proyecto para resolver el tema de listas de espera y dos, en otro año, ejecutar el plan. Sin embargo, ninguna de las dos se cumplieron. Razón por la cual el sindicato de UNDECA interpuso un recurso de amparo y en la sentencia se da un plazo nuevamente de tres meses a las autoridades de la caja ya que las listas de espera llegan a 539 mil personas. Nosotros como sindicato recurrimos a presentar un nuevo recurso a la sala constitucional ya en este sentido para que se viniera a sancionar a las autoridades por desacato pero principalmente porque también creemos que tienen que haber resultados más efectivos del incumplimiento de altos jerarcas de la institución, de la presidencia ejecutiva pasada, de la presidencia ejecutiva actual, de la misma gerencia que existe, de los miembros de junta directiva y que esto ha traído como consecuencia la muerte de muchos pacientes. El colapso y la problemática se extiende a todos los centros hospitalarios y en todos los servicios. Para que usted se haga una idea, así está la lista de espera de algunos servicios. Cirugías hay 193 mil 769 usuarios. Procedimientos diagnósticos esperan 268 mil 401 personas. En consulta externa con algún especialista, 168 mil. Cardiología, que no se incluye en cateterismos, hay 8 mil 475 asegurados. Mujeres esperando una mamografía, hay 22 mil 582 mujeres. Para un TAC, 5 mil 973 asegurados. Y un ultrasonido, la lista de espera llega a 155 mil 511 personas. Para un total cercano a los 539 mil personas quienes están en lista de espera. La institución tiene una unidad que se encarga de administrar las listas de espera que se llama la UTLE. La unidad técnica de lista de espera. La situación actual confirma que la UTLE es un rotundo fracaso institucional y que lo que corresponde es cerrar la UTLE. En la actualidad son 539 mil personas, es decir, más de medio millón de personas que están en lista de espera oficiales a más de 90 días, ya sea porque necesitan o una cirugía o porque necesitan una consulta externa de un especialista. De acuerdo con lo que establece la ley, el incumplimiento a una sentencia puede incluir de dos a seis años de prisión y en este caso se ven involucradas altas autoridades de la Caja e incluso algunos de la administración pasada.